3 Policía, Álvarez Pérez y Itzel Andrea Nosotros estábamos encontrándonos dando vialidad ya que los semáforos de Carmelo Pérez y Pantitlán estaban descompuestos Al estar en el lugar, al encontrarnos en el lugar arriba un muchacho a pedirnos el apoyo ya que indicaban de una muchacha que estaba pidiendo el auxilio se avanza al lugar y efectivamente estaba la chica ahí estaba ahí, en modo fetal se le indica cuál es su nombre, su edad manifiesta su edad, su nombre, su domicilio y nos proporciona el nombre de su papá y el número de teléfono se encontraba muy nerviosa, muy espantada y para esto posterior ella indica que es la que fue robada en el metro Indios Verdes ella indica que estaba en un cuarto oscuro y que se encontraban dos chicas más con ella una de 11 años y una mayor de 18 años se canaliza la unidad médica para su pronta valoración así mismo se pide el apoyo por protocolos para que llegan a apoyar los compañeros de célula de búsqueda y atención a víctimas ¿Tenía signos de violencia? No se alcanzaba a notar porque finalmente traía una bolsa cubriendo su cuerpo ¿No vieron si estaba desnuda? No ¿Estaba muy nerviosa? Estaba muy nerviosa, estaba espantada